Por favor, por favor, no quiero jugar, por favor, por favor, por favor, no quiero jugar, por favor. Buenas cachorros, si me estáis viendo ahora mismo en el vídeo es muy probable que esté en directo en Twitch, así que vete a la descripción del streaming, clica en el enlace y vente al directo a saludar, twitch.tv barra carritoscami. Y ahora disfruta del vídeo. Por favor, dejadlo open, por favor, por favor, por favor, por favor, lo quiero jugar, por favor, por favor, lo quiero jugar, por favor. Ok, ok, lo tenemos. Se viene Dot Gen, ¿tú crees? ¿De qué está tan rota el campeón este abono? O sea, yo aún, por ejemplo, no lo he utilizado. No sé qué tal se va a dar el campeón nuevo, por favor, que no Dot Gen, quiero jugarlo. Quiero jugar Samira, tío, por favor, la primera partida con Samira. Ok, primer game con Samira. Wait, ¿eso lo puedo hacer? Le he cortado el puto gancho, loco. Ahí va. Mamá, me re. Flat de Rek'Sai. Tiene R aún, ¿eh? Hostia, es la que me ha pegado, tío, el Rek'Sai, tú. Con el puto flash. F. F. Lo he jugado clean, ¿no? Eso, gente, ha quedado muy bonito, ¿no? Ha quedado muy bonito, tío. Y eso que no tengo partidas con la esta, ¿eh? Con la Samira. No tengo ni una puta partida, tío. Aún en Ranked. No. No. Tilt, tilt. Voy 6-1-4. Loco. Primera partida, ¿eh? ¿Qué tal si es sencillo campeón? A ver, ¿es complicado? Me he tirado bastante tiempo la herramienta de práctica, ¿eh, chavales? Es complicado ellos, los combos y tal. Lo que me han pegado, tú. Buen daño, ¿no? Tienen estos dos. Tienen un puto damage. Creo que es el panteón el que más pega, ¿eh? Tío, te lo digo. Tiene una puta locura, tío. Es una puta locura el que pega al panteón, chaval. Es complicado cargar la pasiva contra esos dos campeones, ¿eh? Para meter la ulti. Es complicado. Tengo el... Es que me ha one-shoteado el panteón solo, loco. ¿Estamos tontos? Que me ha one-shoteado un puto support, tío. ¿Mierda? ¿Estamos tontos? Casi me escapo de esa, niño. El panteón me ha pegado 800... No, 900... 860... ¿Dónde vas? Me voy a hacerme... Deathdance de segunda, creo, ¿eh? Tengo bounty de 300. Hasta no me ha caído el Deathdance, tío. Y va a ser muy complicado tirar ultis en las peleas, ¿eh? Porque tienen CC del puto panteón. CC del Veigar. Knockout del puto Rek'Sai. Tienen un montonazo de mierdas, tío. Ok. Ok. QR y one-shoteado. No, WR y one-shoteado. Lo que me ha hecho el puto Veigar, gente. Es aparecido tú. Y la putada es que estaba demasiado cerca de la... O sea, me ha podido meter la R, el Veigar. ¿Sabes? Porque está demasiado cerca, tío. Es como la R del chinzao, ¿sabes? Si está muy cerca, te da. Es que no puedo hacer nada, tío. Me ha pegado one-shoter Rex ahí, tío. Tienen niveles por encima, tío. El Lucian ese. No podía hacer nada. One-shoteado. Otra vez one-shoteado. He dicho que ni va a perciar ni una puta ulti esta partida, tío. Con la Samira. Si es que es... Tiene el velo encima. Es que ese no juega, ya estoy tilteado. El Veigar ya no juega, tío, la partida. O sea, el Veigar, el Blitzcrank. Mantos con velo, tío. Es que el Blitzcrank no hace nada. El Blitzcrank no juega la partida. Nada, es jugable. Es imposible hacer algo. Sin frontlane, con la compo que tienen... Y el Blitzcrank no aporta nada, gente. Era imposible. Oh, my God, tío. ¿Qué game? Dime. Ya, ya. Sí, un poco satlágame. He podido jugar, tío. Ya, en plan... No sé. O sea, mete de en tir. Nuestros solmines eran... Por el Blitzcrank. El Blitzcrank tiene telita. Yo no podía llegar a ellos, ¿sabes? Yo no podía pegar autos. Ya, ya. Y fuera coñas, te hacían conteres. O sea, esto ya... Todos, todos. En plan, te metí a la cartil. No puedes tirar las S. Venga, tío. Bien jugado, bro. Igualmente. Chaito. Buena suerte. Qué asco de game, eh. Qué asco de game, tío. Me ha gustado la Samira, eh. El kit. O sea, creo que la juego bien, pero es lo que es. Es lo que os he dicho, tío. Que esta partida me contereaban sus campeones. Que flipas, tío. Me contereaban que flipan. Que flipas los putos campeones que tenían, tío. Pero no he podido tirar apenas R. Porque todos CCaban, tío. Y tenían super close range con CC. Y yo no podía acercarme porque yo no puedo... O sea, primero, no puedo bloquear los estilos para tirar la ulti. Porque no puedo llegar a ellos. No puedo llegar a ellos, ¿sabes? La cárcel de Leigar, levantar del de este, el stun del Panteón. Y luego el puto Lucian con la otra y perfedeados. Y no teníamos iniciación ni nada. No podemos iniciar. Lo único que teníamos para iniciar era un gancho del Blitzcrank. Y... Tenían... Velo. Velo. Hasta el Panteón también tenía velo. X de la partida. X de la partida.